Hugo, a Hugo, a Hugo, que estaba por Bariloche, lo teníamos un poco olvidado. No, teníamos muchas cosas acá, Hugo, no te pongas así. Hugo. Dale, habla, nos habla. Se ofendió, no te quiere hablar. Nicolás, estamos por aquí, ¿me escuchás? Sí, perfectamente. Te escuchamos no solo yo, sino Argentina y el mundo, como decís vos. Por supuesto, como siempre les digo a los amigos de todas partes del mundo que siempre nos siguen y estaba prestando mucha atención a la entrevista y también estaba conversando con la gente que estaba escribiendo en el Facebook y estaba contándoles que la semana que viene, como ya estamos cerca del verano, estaremos en la costa, en el partido de la costa, estaremos en nuestro querido partido de la costa que tantas veces hemos ido y realmente uno no se cansa de ir porque ir a la playa realmente es muy lindo. Bueno, nos estamos despidiendo. Vamos a tener mucho más de Bariloche en los próximos días. Vamos a seguir recorriendo para mañana. Tenemos muchas cosas para compartirles en este lugar maravilloso. Y como siempre les digo, amigos, no pierdan las ilusiones, no abandonen los sueños nunca porque si uno de corazón aquí lo desea, se cumple. Si no, miren hasta dónde hemos llegado. Nos encontramos mañana. Chau. Gracias. Hasta luego.